bienvenidos a la danza creativa desde la institución educativa jaipera nace danza creativa una iniciativa que pretende atrapar a niños y jóvenes en este mundo del baile y así modificar el ser y el pensamiento por medio del movimiento mi nombre es yamile rueda educadora de aquí del colegio jaipera estamos invitándose a todos los estudiantes de primero a 11 para que participen en esta danza todos los sábados cada 15 días de 2 a 5 de la tarde yamile amparo rueda gallo docente de la institución educativa jaipera con 38 años de trabajo en la educación es la encargada de orientar las danzas y fortalecer los procesos de aprendizaje con el apoyo especial del gestor cultural y promotor de proyectos a nivel social y de apoyo a la comunidad pedro cocio urraeño enamorado de esta tierra que después de muchos años vuelve con ganas de plasmar en los estudiantes todo su conocimiento en cultura y arte mi nombre es pedro cocio gestor cultural y profesional en el desarrollo cognitivo y motor por medio de las manifestaciones culturales y artísticas en personas con y sin discapacidad la invitación es a que estén con nosotros en la danza creativa va a ser algo que va a modificar el pensamiento y yo sé que les va a gustar muchísimo la invitación queda abierta para todos los estudiantes que quieran hacer parte de esta gran propuesta y disfruten del movimiento de una forma práctica y artística con el acompañamiento de expertos y enamorados de la cultura todos los sábados de 2 a 5 de la tarde con todos los protocolos de bioseguridad anímesen a participar de la danza creativa